Si te digo que te amo Es una diabla bien vestida y ya me enamoro Hace todo lo que pide y ya me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo No aís Escúchate esa son Te fuego Ella me sabe enloquecer, no se puede contener Y las horas se nos pasan Y te quiero así, media loca y diferente La cafeína de mi corazón Es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diala bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro, me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, matriciarte en estos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no vemos solo Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, matriciarte en esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no vemos solo Bailando boca a boca, contigo perderme Yo contigo perderme, perderme Tu cuerpo a mi me aloca Quiero por siempre tenerte 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 Oh Tu cuerpo a mi me aloca Quiero por siempre tenerte Tenerte Oh ¡Gracias!